Hola amigas y amigos, Pedrito se está vistiendo. Miren, hice unas sopitas crema de verdura. Hola. Hola Pedrito. Hola. ¿Estás hoy? 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 Vamos a ir al más grande Daiso de Puzán. Shopping. Nos vamos de shopping. Miren, acá hice bacon, un huevo para cada uno y salchicha. Y ahí hay espagueti con salsa de alioli. Como hoy es sábado y Pedrito está, se come bastante en casa. Así que bueno, yo voy a comer un poquito a poquito de cada cosa. Bueno, vamos a seguir mirando la serie de Live, Vivir, Live en inglés, de policías. Y bueno, Pedrito acá sirviendo la comida. Chanchocum. Que me sirva poquito. Bueno, ahora sí nos vamos. Chau. Compramos hoy para kimchi en Daiso. Les voy a mostrar todo, pero primero vamos a hacer esto. Así vamos a descansar un rato. Porque estamos cansados. Estuvimos paseando. Miren, le compramos a kimchi. Kimchi. Mirá. Kimchi, ¿y dónde va? Kimchi. ¿Y dónde va? Vení. Kimchi. 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 Nini. Ni bola no está. No me da bola. Kimchi. Pero va. Vengo pa. Pero va. ¿Por qué siempre quiere arañar kimchi? Entonces hoy le compramos en Daiso esto. A ver si arañan. En Daiso las cosas no son, wow, muy buenas. Pero vamos a ver. No son de primera calidad. Después le voy a mostrar lo otro que compramos, pero más tarde porque... No son de primera calidad. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.